Un saludo estimados amigos y amigas, nuevamente desde Distributubes, en esta oportunidad vamos a realizar una distribución que ha estado en la lista de espera de DistroWatch llamada DevLiteOS, una distribución que está basada en Linux Mint Debian Edition y con un escritorio LXD. Lo interesante es que está disponible para 32 y 64 bits, supuestamente es un sistema liviano y que, de hecho, para iniciar en modo Live, tienes que usar las siguientes claves. User, DevLite y el Pass, el Password es Live. Tiene un Plymouth de inicio y lo más interesante es que cuando inicia esto, se inicia con música. También debemos decir que es una distribución francesa, ojo con eso, francesa, y con un calamares bastante especial a este instalador de calamares, ya que el slide que tiene es de color, no sé, es de este mismo color, entre un rosado y un rojo, y las letras están en negrita, ahí con el mismo color. Entonces, realmente que estéticamente no se ve bien ese calamares que te iba explicando, tanto en francés como en inglés, de que se trata DevLite. Estéticamente ese color, no viene este color rosado, no sé. Bueno, supuestamente es una distribución liviana, sin embargo, de RAM va desde entre los 900 y el giga 100 de inicio, sin que cargue absolutamente nada. Es decir, yo encuentro que es que chupa mucho, mucho, mucha RAM. Y para hacer un LXD, kernel 6.1. Así es que esto es DevLite. ¿Qué les parece el escritorio? Un plan por aquí abajo y acá arriba ya vamos a ver unas cosillas bien que me llaman la atención y que yo creo que hay funciones un poco repetidas. Vamos a echar una miradita. Yo tengo aquí abierto ya el sitio web. El otro punto que no pude jamás configurar, déjenme sacarme de aquí un poco, no pude configurar lo que era el touchpad. No hubo caso. Bueno, sistema operativo DevLite. Dice, bienvenido, está en francés, está la traducción que realiza Firefox, que es bastante eficiente la de Firefox. La de Chrome es un poquito mejor, pero esta uff. Bueno, bueno. Sistema ligero y rápido para PCs más antiguos, de hasta 64 bits hoy en día. Para principiantes, tanto principiantes como experimentados. Vamos a echar una miradita ahí que nos dice. Muy pronto se pondrá a disposición un foro gracias a antemano por sus expectativas. Aquí hay varias capturas de cómo es DevLite. Que es DevLite, sistema operativo rápido, fácil de usar, orientado hacia la computadora escritorio, basado en Linux Mint Debian con LXD. Objetivo, proporciona en conjunto utilidades específicas y optimizadas, combinadas con un enfoque en el acceso a un sistema de producción fácil y ligero. Esto hace que nuestro sistema operativo sea ideal para personas que quieren un ambiente de trabajo adaptado a las necesidades y preferencias individuales. Es adecuado tanto para iniciados como para experimentados. Dice, ¿Por qué eligen LXD? Dice, LXQT es la fusión de LXD basada en GTK. Y RazorQT. A mí le gusta trabajar en GTK y DevLite. También nos gusta estar en GTK porque LXD es mucho más eficiente en velocidad de recursos que LXQT. Dice, no tanto en XFC. Como te darás cuenta, hemos puesto varios programas de XFC. Aquí empieza lo extraño, estimado, porque van a haber programas, incluso programas de KD que me llaman mucho la atención. ¿Por qué estamos solo en LXD? Porque dice basado en Linux Mint Debian. No entiendo, la traducción es bastante deficitaria. Bastante deficitaria. Ahora nos habla que DevLite es ideal para reemplazar sistemas obsoletos. Windows XP, 2000 NT. ¿Qué es esto? ¿7? ¿Hay Windows 2000? ¿Hay todavía Windows NT? Bueno, así que también hay Windows para trabajo en grupo. No, no, no. ¿Qué es esto? No, no, no. Esto hace DevLite el sistema eco-responsable. ¿Hay Windows 2000 actualmente? XP yo creo que muy poco. Bueno, hablan de que es ligero, pero chupa harto RAM este compadre. Bueno, aquí está, con esta traducción a los Firefox. Vamos a hablar siempre de traducción a los Firefox, que es bastante malida la traducción que trae. Bueno, decir que obviamente en la sección de descargas, aquí volvemos al francés, y aquí están las versiones para 32 y 64 bits, para que le echen un vistacillo. Os usa como motor DuckDuckGo, por si acaso, para que lo tengan ahí en presente. Bien, vamos a echar una miradita aquí otra vez, nada más. Vamos a mirar las cosillas que nos trae DevLite. ¿Qué tan ligero? No lo veo tan ligero. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Lo que me llama la atención es que acá nos va mostrando los programas. Por ejemplo, yo tengo instalado Simple Can Recorder, Goose View, y en accesorios, fíjense, hay repetidos muchos DevLite, y la mayoría van orientados hacia el sitio web. Uno, dos, tres. ¿Por qué esta duplicidad? Ni idea. Editor de texto, menú, formateador, me traen todas las herramientas que trae Linux Min. Redshift, aquí nuevamente el sitio de DevLite, ya como cinco veces, ¿por qué se repite? Ni idea. Ni idea. gráficos, escáner, documento. Esto es lo que trae Linux Min, ¿no? Linux Min, Firefox ESR, que no lo trae. Bueno, este es Linux Min Debian, así que obviamente que es el ESR. Transmission. Trae poquita cosa si tú te empiezas a ver. Oficina, viene con LibreOffice, Preferencias, y aquí viene una cosa muy, muy interesante que les quiero mostrar. La configuración del escritorio, configuración de cortafuegos, todo lo que es la parte de configuración. Sonido y video, este compadre viene con Audacius, Audacity Celluloid. Celuloid. Un punto que me llama la atención, viene con Flatpak, este compadre, pero viene con Flatpak y tiene como Flatpak Celuloid. ¿Por qué lo tiene como Flatpak? No, no lo entiendo. No lo entiendo por qué. Hay varias aplicaciones que están como Flatpak, que no deberían ser. Otro punto es que si tú haces acá, clic acá, fíjate, exactamente lo mismo, vuelves a repetir todos los programas que trae, nuevamente, en otra disposición. ¿Por qué? No lo sé. No lo sé. Eso ahí está en... no sé por qué lo hace. He tenido que tener varias veces la grabación, hora del ladrillo de perros. Así que me van a disculpar. Los perros del frente ladran más que mis perros. Pero bueno, aquí empieza a quedar la escoba cuando se ponen a ladrar. Bueno, eso me llamó mucho la atención, esa duplicidad de cosas. Acá tenemos, usa PCman.fm como administrador de archivos. Es como una mezcla de cosas y quiero que vean, espérenme. Generalmente cuando tú haces esto y ves esto acá, es las preferencias o gestor de configuración. ¿Qué es lo que esperaría? Que te abra obviamente toda la configuración, ¿cierto? Por categoría. Bueno, miren lo que pasa aquí. Oh, qué raro. Está como ordenadito. Vamos a bajar un poquito. ¿Se fijan? Accesorios. Está como por categoría. Pero yo quería ir a las preferencias y veamos qué pasa. Los compadres han hecho de cada uno de los ítems que están agrupados por categoría en preferencias, accesos directos a cada uno de ellos. Es un... No lo sé. Es una cuestión... Me sobrepasa lo que tiene. ¿Por qué haces esto? Imagínate la cantidad de cuestiones que... Cuando generalmente tú... Tú vas, haces esto y entras acá y entras inmediatamente en todo bien organizado. Pero esto es desarmar todo lo que tenías, todo lo que tenías y desmenuzarlo y poner puro acceso directo a cada uno de las cosas. O sea... Padre, aquí me maríe, pero demasiado. Me maríes mucho. Aquí lo encontré un despropósito. Hay cosas que no, 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 no las entiendo. Te juro que no las entiendo. Nuevamente los accesos directos. Es como que tú tengas nuevamente duplicadas las funciones. ¿Por qué duplicas tanto las funciones? No lo sé. Ahora estoy escuchando un avión. Espero que no pase cerca de acá. Nuevamente Internet. Y lo que ya habíamos visto. O sea, ya está tres veces. Está en el menú. Repetido acá, repetido acá, repetido acá. No lo entiendo por qué. ¿Qué? ¿Cuál es la necesidad de repetir tantas veces lo mismo? Esta duplicidad de cosillas. Otra cosa que me llamó la atención era... No lo puedo encontrar ahora, pero estoy seguro que habla de KD Plasma. Estoy seguro que hay algo de KD Plasma metido acá, inclusive. Que no entiendo por qué está acá. Bueno, es realmente un poco para marearse todo lo que conlleva a este compadre. Bueno, acá aquí tenemos el típico calendario. Las redes funcionan bastante bien. Reconoce las redes. No hay ningún problema porque está basado en un Linux Mint Debian. Es decir, en eso no hay ninguna dificultad. Pero me llama la atención eso, esa duplicidad de funciones. ¿Por qué tantas veces lo mismo? Tenemos Plasma acá. Vuelvemos a poner los programas por este lado. Vamos al escritorio. Las preferencias de escritorio. Esto no he visto nada. ¿Qué tenemos acá? Ya, no hay nada acá. No hay fondos de pantalla tampoco. Cuando Linux Mint, una de sus características es tener muchos fondos de pantalla bonitos. No sé. No lo sé. Pienso que, no sé si es una buena intención el tratar de tener muchos programas. O agrupar de muchos programas. Pero creo que llega un momento que es un despropósito como está organizado. Ahora, voy a permitirme abrir una terminal porque simplemente quiero mostrarles algo. Quiero mostrarles esto. Fíjense. ¿Por qué viene? Acá dice Rimbox. ¿Se fijan que dice Rimbox? Y no veo Rimbox por ningún lado. Es un reproductor de música en sonido video. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No está. No está Rimbox. Y si lo busco... Rimbox... Perdón. RHI... No me parece que esté. Extraño. Muy extraño. Y Celluloid. ¿Por qué tienes Celluloid como Flatpak? Si Celluloid está en los paquetes. En la paquetería dev. No, 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 no entiendes cosillas que no. Mesa viene. No sé si tratando de que tuvieras un poquito más actualizado como Debian generalmente no mantiene. Porque este es muy actualizado. Pero es muy extraño. Muy extraño. Y esto hace que obviamente tus recursos de RAM se eleven muchísimo. Y al intentar tener un sistema liviano, como tú dices, termina chupando mucha RAM. Y por más que tú digas, para equipos de 32, sí, pero hay que tener por lo menos 8 GB de RAM para que estén más o menos decentes. Entonces, tan para equipos de bajos recursos no va a ser tan recomendable, creo yo. Bueno, ya, nada más, nada menos. Ya, esto es DevLight. DevLight OS, ¿quieren probarlo? Echen una miradita. No sé, hay algo que no me convence de la distribución francesa. Bueno, nada más, estimados y estimadas. Un gusto haber traído este video. Como siempre, yo les digo, saludos al comadre, saludos al compadre. Déjenme su comentario. Si les gustó el video, un buen me gusta. Y bueno, ahí se los dejo. Nos estamos viendo. Bye, bye. Para ver más videos, visita distritotux.cl O si lo prefieres, suscríbete a mi canal de YouTube. También podrás seguirme por Telegram, donde estarás al día con las noticias del mundo de libros. Desde ya, sean bienvenidos a Distrito Dux.